Los obisos españoles lamentan que con la reforma educativa del gobierno la asignatura de religión quede reducida, según dicen, a la mitad. El portavoz de la conferencia episcopal, José María Giltamayo, ha dicho que en algunas comunidades solo tienen 45 minutos de religión a la semana y ha pedido un mínimo de horas común para todas las autonomías. Se trata de un tiempo totalmente insuficiente para proporcionar una mínima educación de calidad, que supone además una reducción del 50% del tiempo del que se dispone en la actualidad con la LOE.